suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis muy buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo con lo que dijo ayer xavi sobre ferrán tras la victoria ante el betis en montjuic vamos a por ello ya dije ayer el mérito es suyo exclusivamente suyo el en verano me dijo que lo tenía muy claro que él no se iba que se quería quedar que en su cabeza sólo pasaba a triunfar en el barça que tenía 21 años y que tenía mucho margen de mejora y mucha ambición y creo que el solito ha girado la tortilla ya dije ayer tiene mucho mérito mucho mérito porque prácticamente nadie creía en él nadie y esto es de una fortaleza mental espectacular así que me alegro mucho por él es un buen chico siempre al 100% siempre juegue no juegue juego un rato juegue de principio me alegro muchísimo muchísimo porque aquí en el barcelona todo está muy juzgado y muy criticado y él ha sido muy fuerte para girar la tortilla primero quiero dejar claro antes de comentar esto que no me siento más culé ni menos culé que nadie no me siento más ni menos culé que nadie esto quiero dejarlo muy claro y lo que voy a comentar a continuación no lo vais a escuchar salir de la boca de ningún youtuber del barça obviamente acepto todas las críticas de los culés que no están de acuerdo conmigo mientras y cuando sean con respeto pero también sé que muchos culés van a estar también de acuerdo conmigo yo no estoy de acuerdo para nada con xavi sobre lo que comentó ayer de ferrán es que se nota que se protege se está protegiendo con estas declaraciones y no son para nada justas que hemos criticado a ferrán pues claro que lo hemos criticado como no lo vamos a criticar si ha costado 65 millones de euros y ha hecho una temporada horrorosa no lo siguiente claro que lo vamos a criticar faltaría más xavi que no vamos a poder criticar a ferrán que lo has pedido tú y hemos pagado por el 65 millones de euros al manchester city mientras que otro jugador que estaba jugando a river que es campeón del mundo que es uno de los mejores delanteros del mundo y el mejor delantero del pasado mundial de catar julián álvarez la araña no lo quisiste fichar y lo fichó el city con esos 65 millones que hemos pagado les ha sobrado mucho dinero encima y que la está rompiendo claro en la temporada pasada ha hecho un temporadón sin ser titular y esta temporada la araña que costó 20 millones al city es titular la araña es titular en el mejor equipo del mundo el city de pep guardiola y ha hecho un partidazo ayer en la victoria de los citizens contra el west ham claro que lo vamos a criticar no no es justo criticar a ferrán no le vamos a aplaudir si te parece xavi después de costar 65 millones y digo una cosa ferrán todavía no ha hecho ni una mierda en el barça que ha hecho ferrán que ha hecho ferrán marcar un gol con de falta contra el betis para eso un jugador tiene que costar 65 millones que ha hecho ferrán marcar goles en la pretemporada ya para eso ya ya ferrán balón de oro no como se nota que es tu amigo xavi como se nota tío y ahí donde también se te nota el doble rasero porque la oportunidad que has dado a ferrán no la diste a su fati no la diste a abde pero a ferrán sí porque otro entrenador con la temporada de mierda que hizo ferrán el año pasado es que ferrán y fiquito lo sigue diciendo no es que no vas a seguir es que te vas es que te vas conmigo no vas a jugar pero tú claro con la mierda temporada que hizo el año pasado le diste otra oportunidad y ahora te estás echando flores no ahora no es mi decisión he acertado el gran ferrán que ha hecho ferrán ferrán no ha hecho nada todavía para aplaudirle no ha hecho absolutamente nada cuando ferrán juega un partido cruciales semifinales y la rompe y pasamos a cuartos o a semis o a la final pues ahí digo hostia pues lleva razón lleva razón con ferrán pero ahora te echa flores xavi por la decisión que tomaste de ferrán es darle otra oportunidad por favor xavi tío se te nota el plumero no diste la misma oportunidad a su fati no diste la misma oportunidad a abde y más jugadores pero a ferrán porque porque es tu amigo lo has traído tú porque si hubieras tomado la decisión de dejarle marchar ahí vas a reconocer que la has cagado con ferrán es que ahí lo vas lo ibas a reconocer y yo estoy seguro que no lo ibas a hacer tampoco porque fuiste tú quien pediste a ferrán y hemos pagado 65 millones por él mientras que la araña costaba 20 millones yo te hago otra pregunta este ferrán va a ser titular en el city a que no va a ser titular en el city no pues julián álvarez ya juega titular en el city por ejemplo muchos partidos y además en el partido de ayer contra el betis yo no he visto a ninguna jugada con táctica los cinco goles que hemos marcado ayer al betis fueron por individualidades del equipo no he visto ninguna estrategia ninguna en todos los goles que hemos marcado los cinco al betis fueron por puro talento de la plantilla y tienes plantilla para llegar mínimo a semifinales que este año no valen excusas xavi no valen excusas este año hay plantilla para llegar a semifinales mínimo de champions porque ya el problema del lateral hemos llevado arrastrando años ya está solucionado con el fichajazo del gran cancelo de verdad que estoy flipando yo estoy flipando y yo sé que esto que estoy diciendo no lo va a poder decir ningún youtuber del barça no lo va a poder decir a lo mejor lo piensa pero no se atreve a decirlo pero yo aquí en este humilde canal demagogia la justa siempre voy a decir lo que pienso para el bien de mi querido barcelona siempre lo voy a decir aunque me quede con tres seguidores me da igual es que me da igual con esos tres me quedo pero voy a decir lo que pienso y voy a decir lo que es justo para el bien de mi querido barcelona y repito no me siento más ni menos culé que nadie para nada y además ferrán ayer no estaba jugando bien no estaba jugando hasta el gol ferrán no estaba jugando bien para nada para nada no estaba tomando buenas decisiones no estaba haciendo nada bien hasta el gol de ayer de la falta que lo único en mi opinión que hizo que no lo voy a quitar mérito es un pedazo de gol pero hasta ese gol no estaba jugando bien ferrán o sea no cuela xavi no cuela a echarnos flores ahora mismo porque hemos ganado contra el betis un equipo que juega abierto métele cinco al getafe a ver si le podemos meter cinco eh sin hablar de los equipos grandes de europa eh yo creo que es demasiado pronto para echarnos flores y para empezar a elogiar jugadores que no han demostrado absolutamente nada y han costado un pastizal ahí lo dejo y ahora vamos al temazo principal bombazo de última hora de joao félix en el barça fuentes cercanas al club aseguran que el crack portugués ha dicho textualmente a xavi al-laporta que está dispuesto a jugar prácticamente gratis la próxima temporada para que el club ejerza la opción de compra sobre él las mismas fuentes afirman que el crack portugués se siente mejor que nunca en el barcelona y está dispuesto a hacer de todo para seguir y triunfar en nuestro querido barça esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que nos cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos